¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a otra parte de Mortal Kombat 11 de este DLC Seguimos donde quedamos en la parte anterior ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me hagas reír! ¡Ah, weá! ¡Pero qué galería! ¡Ah, weá! ¡Ah, weá! ¡Ya! ¡Upa! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ya! ¡Eso fue todo! ¿No? Raiden y Fujin se adelantaron para atacar la isla, pero perdimos todo contacto con la retaguardia, la comandante Keiichi y las fuerzas especiales, la reina Sheeva y los Shokan, y madre. Solo voy a decir lo que todos estamos pensando. No nos traicionó. No saquemos conclusiones. Miren. ¿Son las fuerzas especiales? No. Los dioses antiguos te maldicen, madre. No, si no, nos traicionó. Mártense. 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 Ahora, ¿dónde está Kitana? Sin duda la princesita se está escondiendo. Nadie se esconde, Shao Kahn. Menos después de tu fracaso épico en el coliseo. ¿Queréis que te mate de nuevo? ¿Quién pertenece, Sindel? Toma. Espero que tengas más que eso para el heredero del gran Kun Lao. Rompámosle el cuello nuevo. Él y yo tenemos asuntos por resolver. Encontraré a Kitana. Lástima que la fusión del tiempo interrumpiera el torneo. Estaba a punto de quebrarte el cuello. ¿Por qué? ¿Por qué temías enfrentarme con la cabeza puesta? No le temo a nada, monje. Falt. No le temo a nada. Acabaré con este reino. Me dané. No le temo. No le temo a nada. ¡Me cagó el ver! ¡Eres una vergüenza para tu linaje! Quebrarte el cuello me será muy fácil. ¿Tus maestros te enseñaron a nadar? Ven, Kitana espera. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Por favor, madre, ¿qué hechizo usó contigo Shao Kahn esta vez? Niña ingenua, tu madre no está encantada. Nunca lo estuvo. Tenía un esposo y un reino, ¡y tú se los quitaste! Ay, Kitana, mi primer esposo, tu padre, era un idiota. Jerrod creía que no éramos más que plebeyos. Se negó a reivindicar los privilegios de nuestro trono. Cambió nuestros poderes, nuestros derechos divinos. Edenia se hizo débil y vulnerable. Y Shao Kahn invadió. Aceptó su poder. Tomó lo que le pertenecía. Fue un hombre que no tuvo vergüenza de reivindicar sus privilegios y que juró protegerlos míos. Encontré mi verdadero amor. Y para consagrar nuestro vínculo, maté a Jerrod por él. ¿Amas a Shao Kahn más que a tu propia hija? Deja tranquilas a las mujeres elegido. Me debes un combate. Es mi destino, derrotarte, Shao Kahn. Tu destino es arrastrarte ante mí. Cuando hayamos matado a Krónica, será el destino de todos. Incluso para ti, es una locura. Fuerte. 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 Arrottillas del Tishao Kahn. Es genial, idiota insignificante. Kitana era una Khan falsa, una traidora para el mundo exterior. Conspiró con Raiden para llevarlos por el mal camino. Busca el poder de Crónica. ¿Para qué? Para destruir el imperio. Todos los seguidores de Kitana son cómplices de su traición. Los sentencio a morir. Pero tendremos misericordia y repartiremos riquezas en la nueva era. A todo aquel que renuncie a Kitana y luche bajo nuestro mando. ¡Tomen los remos! Tenemos una batalla que ganar. ¡Por la nueva era! ¡Qué maricón! ¡Qué maricón! ¡Para la angustia de la derrota! ¿Y qué hay de él? ¡Gracias! 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 Ignora la fuerza total de nuestro ejército. Desataremos un infierno. Debemos capturarlo rápido. Ahora, Fuji. Necesito un momento. Al ataque. Ve, yo lo cubro. ¡Gracias! ¡Gracias! Una y otra vez las maquinaciones de Krónica nos enfrentaron. El ciclo debe terminar, Liu Kang. Tendrás que matarme. Preferiría salvarte. ¡Por los dioses antiguos! ¡Shao Kahn! ¡Me rompió las piernas! ¡Shao Kahn! ¡Shao Kahn! ¡Oh! ¡Esa es la Sindel que yo recuerdo! No podemos descansar. ¡Agárrate de mí! ¡Fuyen! La corona. Debo usarla contra Sindel y Shao Kahn. Yo lo haré. Conserva tu fuerza para Liu Kang. No, hermano. La corona es una carga que debemos compartir. ¡Fuyen! Gracias. ¡Tus mentiras salieron a la luz, brujo! ¿Shang Sun? Deberías estar más alerta, Fujin. Ahora sé testigo de cómo me hago con el poder de decidir el destino. Ese fue siempre tu objetivo, ¿verdad? Desde que quedaste atrapado en el vacío. Crónica hizo bien desterrarme. Con esta corona, estoy a su altura. Tu maldad no triunfará. Demasiado fácil. ¿Cómo se siente saber que serás el último, Nightwolf? El gran espíritu elegirá a otro. Puedo morir, pero el legado permanecerá. ¿No es que nadar Also difícil. Comislando. ¡Tistes de análisis! ¡Qué pezo de la폰��면 no cagace! ¡No pensamiento! ¡De Collares vamos! ¡Puedo mover para todos! ¡Suntos! No, me cago Idiota, el higado morirá contigo Su alma no te pertenece Su alma y la tuya son mías ¿Crees que no estamos preparados? Anticipábamos tu traición, brujo Eres incapaz de elegir el camino correcto El camino que elijo termina con sus almas a mi servicio Ese futuro es indiscutible Fight Toda vida Ahora yo elijo su destino. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ahora qué, crónica? Shang Tsung superó nuestras defensas. Oh. Aún podemos vencer. Pondremos punto final a la resistencia de Shang Tsung. Pero vas a necesitar más ayuda. Querida Cetrion. Me serviste en forma admirable. Ahora debes cumplir una última labor. Sí, madre. Lo comprendo. El reloj de arena espera. Detrás de esa puerta... ...está el poder máximo. Usarlo será nuestro privilegio. Por favor, permítanme. Shang Tsung, aspirante a mi puesto. Tu estrategia fue innovadora. Pero al final no prevalecerás. Acaben con ellos. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¿Con qué facilidad caes, Crónica? Cuando tenga tu poder, gobernaré la eternidad. Sí, claro. Matar a Crónica es mi destino. El tuyo es servirme. Mis obedientes súbditos proyectan mi influencia en todos los reinos. Estás borracho del poder de la corona, Shang Tsung. En tu estupor olvidas tu lugar. Es un perro que traiciona a sus dueños. Ven, acabemos con él. ¡Fight! ¡Suscríbete! 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 Ya no te queda a nadie a quien traicionar. Ríndete, Crónica. Mientras puedas, te dejaré vivir para servir en mi nueva era. ¿O preferirías desaparecer de la historia? Esculpir las arenas del tiempo requiere un gran poder y habilidad. Puedes usar mi corona, pero no eres un titán. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Mi única oportunidad es mi triunfo y tu momento final. Tu inútil existencia llega a su fin. Suelts. 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 No te equivoques, Shang Tsung. Tú elegiste este destino. Garate Shanshu. Sí, claro. Dile eso a Mortal Kombat 1. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perdona la irreverencia, mi señor Suficiente, Kun Lao Eres humilde No como el Kun Lao que yo conocía ¿El Kun Lao que conocías? Una historia para otro momento Te elegí Como mi campeón, Kun Lao Tenemos trabajo Tienes que estar preparado Entrenado ¿Entrenado? ¿Para qué? Bien, ok Estamos ya ahora de nuevo aquí Ahora vamos a ir con Shang Tsung Para que veamos el final de este Las visiones de este momento Saborearé tu muerte para la eternidad Estás loco, Shang Tsung Tus visiones no significan nada Delirios de una mente confundida Fort ¡Suscríbete! 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 ¡Señor 12! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, ahora sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!